con la academia, y es que resulta que los fans de la academia están reclamando que en esta ocasión los académicos finalistas que han ido de tour de medios, pues se ha visto que no los han apoyado nada, que no los apoyan con sus outfit, que no los apoyan prácticamente con nada, o sea, los vemos ahí como, pues eso, a la obra de Dios, ¿no? Ahí como de, ah, pues ahí va a dar una entrevista, ahí ve y arrímate a no sé qué, o sea, no hay esta estructura. Sí, no se veía que los trajera alguien diciéndole, mira, por aquí es el foro no sé qué, y aquí vas a entrar y te va a entrevistar fulano, no, como que ellos mismos estaban pintando, maquillando, arreglando el pelo. Que han tenido que intercambiar ropa, que han tenido que repetir ropa, o sea, de verdad es que no tienen esta estructura, y entonces yo digo, a ver, no presumían tanto la producción que ellos generaban figuras y ellos no iban al morbo. Bueno, pues en la casa de los famosos sí fueron al morbo, pero al menos a sus integrantes los han tratado como estrellas, ¿no? En la salida de la casa, obviamente. Exacto. Desde el primero que salió hasta el último. Pues si vas a presumir algo, digo yo, ¿no? Pues presúmelo bien, y presúmelo hasta el final con tus finalistas, que además se supone, porque tanto se los cacarearon en la pantalla, que ellos iban a convertir en las figuras de la música, pero nadie se convierte en una figura de la música sin apoyo. Bueno, todos sabemos que ese programa los utiliza mientras dura el programa para rating y después los dejan a la buena de Dios. Pero fue más rápido. Yo me acuerdo en las anteriores academias, la verdad es que sí les hacían su tour de medios súper bien, o sea, vaya, el dejarlos a la obra de Dios era ya después de un mes, pero al principio era jarrito nuevo donde te pondré, ¿no? Estaban en todos los programas. Claro, los cuidaban. Todavía, por ejemplo, a mi amiga Mariana, que ganó la USA por meses, estuvieron muy al pendiente, la llevaron a grandes eventos, eventos en Las Vegas, eventos en Nueva York, al 5 de mayo de Nueva York, o sea. Eran ganas de quererlos convertir en estrellas, pero ahora qué les importa. Claro, los llevaban a eventos al lado de Pati Chapó y de Julio César Chávez, cosas así, ¿no? Pero ahora, pues a estos chavos, en la primera semana, en los primeros cuatro días que van desde que salieron, pues están ahí ya rasgándose con sus propias uñas. Es decir, lo que les espera, pues ahora fue más rápido. Dice Ícaro Castro, a mi prima Gisela de la segunda generación, cuando salió le dieron un vale para comprar ropa decente. Sí, sí los cuidaban en los vestuarios, porque además, obvio, duran cuatro, cinco, en la primera generación hasta seis meses en un lugar, obvio, no han generado ingresos. Los tienen que cuidar en ese sentido, porque, a ver, los ganadores de esta academia llevaban que tres meses ahí no generaron ingresos. La mayoría no tiene mucho dinero, ¿no? Como para comprarse unos outfits, para ir a las entrevistas y todo este rollo. Claro. Entonces, sí, se supone que la producción tendría que hacer eso. Pero miren, ya les hemos venido comentando los errores de esta generación, los errores en la producción de esta academia. Así que, mira, aparte yo digo, ¿por qué nada más al primer lugar le dieron un gran premio? O sea, en la primera generación, los tres lugares... Al segundo y al tercero no les dieron nada. Nada. Ah, caray. Nada, Jesús. O sea, oye, o si también hubo su esfuerzo, ¿no? Y también lograr un segundo y tercer lugar, pues, son buenos lugares, desde mi punto de vista. Qué triste que los usen así y luego ya después los desechen como si fuera un calcetín. Sí, o sea, en la televisión les dicen, es que te vamos a apoyar, es que te vamos a hacer la gran figura de este país. Pero no es cierto. Algo parecido pasa en la voz también, o sea, vente conmigo, yo te voy a hacer estrella, te voy a llevar al auditorio, vas a cantar conmigo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a la mera hora, nada. Una de las chicas sí consiguió, pero ni siquiera fue de los tres primeros lugares, que va a estar con la chiquis en el auditorio. La chiquis le dijo, te voy a llevar al auditorio. Porque aparte fue la que cantó, este, Basta Ya. La de Jenny. No, de Jenny Rivera, ¿no? Oye, que me dicen que, por ejemplo, en el, en la anterior generación, Nelson, que fue cuarto lugar, se llevó un auto. Fíjate, fíjate. Y ahora, nada más al primer lugar le dieron dos millones doscientos cincuenta mil. Y los demás, apa, los demás también existen. Acuérdense de Yair. O sea, Yair fue cuarto lugar de la academia y fue el más exitoso de su generación. Porque eso pasa en esos concursos, también Televisa, ¿eh? A Sheila le prometieron un disco, los, los castos, ¿cómo eran los hermanos? Calindo. Calindo. Que todavía no se lo, bueno, ya. Nunca se lo dieron. Uno de ellos ya falleció. Nunca le cumplieron. Nunca le cumplieron. No, nunca le cumplieron con el disco a Sheila. No, no, no. Entonces, una, es una pena, ¿eh? Que le dieron una moto a los tres primeros lugares, dice Gaby Coppú. Ah, una moto. Una moto. Como a los de la casa también, ¿no? También le dieron una moto, como a esos de la moto anduvieron muy activos en todos los regiones. Bueno, pues una moto. Ya me tengo que poner a trabajar, salúdame, dice mi buen paisano, Víctor. Preciado. Égale. Pues, ¿qué has hecho toda la mañana, mi Víctor? Muy bien. Bueno. Muy mal la academia, dice Balvin, sí. Ahora.